¡Hola! Ya tenemos los resultados de la cuarta encuesta que hicimos en nuestras páginas de Facebook. Entre otros, queremos agradecer a Ramsés Sánchez, Daniel Villavicencio, Cristian Cházaro, Priscila Leal y Adriana Marlén, porque han participado en cada una. La pregunta de esta semana fue ¿Qué es la espuma en el mar? Como puedes ver, la mayoría cree que se trata de partículas de oxígeno que buscan salida, mientras que los demás piensan que se trata de basura diminuta. Mi nombre es Estefania Ruiz y esto es La Repepena. El mar tiene múltiples diferencias entre los demás cuerpos acuosos, de entrada porque su extensión es kilométricamente superior, así como su flora y fauna. Además, tiene distintos niveles de sal entre otras sustancias, pero ni albercas, lagos, lagunas o cenotes tienen esa particular espuma blanca que presume la superficie marina. Según la Real Academia de la Lengua Española, espuma significa una serie de burbujas diminutas entrelazadas con una consistencia parecida. Palabras más, palabras menos. Se trata de un montón de burbujas ya sean producidas por los bebés mientras se ensayan la pronunciación de lagunas, lagiste, que es el nombre real de esa capa blancuzca sobre una helada cerveza, o el juguete que le rompió el corazón a este mapachito bebé, pero no hemos respondido. ¿Qué es la espuma en el mar? ¿Basura? ¿O aire que busca salida? Vamos por partes. Todos los días se vierten en los océanos millones de toneladas de residuos plásticos. Según expertos, las especies marinas son las más cercanas a la extinción, porque estos pedazos enormes que ves en pantalla son perceptibles. Obvio, pero son aún más peligrosos los restos que se fragmentan hasta ser invisibles al ojo humano. En algún momento esas miniaturas regresan a nuestros alimentos. Hasta ahora no se ha comprobado que sean dañinos para nosotros, pero sí que lo son para las criaturas ictiológicas. ¿Eso es todo? ¿La respuesta correcta era la opción A? Pues sí. Y no. De ser natural, la espuma no es más que el aire víctima de la agitación de las olas. Tanto así que se produce con n cantidad de líquidos que revuelvas auxiliado de un vaso y una cuchara. Cuando hay bajas temperaturas, la espuma permanece más tiempo en la arena, gracias a que los gases no escapan a la atmósfera tan rápido como en el caso del aire caliente. Sin embargo, específicamente en Australia, hay un fenómeno impresionante, donde una espuma amarilla logra kilómetros de extensión, pero aquí es por sustancias químicas, como lavaplatos, maquillajes y detergentes que impiden la correcta oxigenación del agua. Esta falta de aire provoca que estas burbujas sobrevivan más tiempo, mientras que por debajo asfixia toda especie en las profundidades. Ahora lo sabes. Comparte este video si te gustó. Recuerda suscribirte a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Estefanía Ruiz y esto es La Repepena.